¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. José Carlos Franco de Aragón Radio. Enhorabuena por la victoria. Ha respirado un poquito más tranquilo, imagino, sobre todo con la primera parte que ha hecho el equipo, ¿no? No, con todo el partido en general. Es verdad que los primeros 45 minutos ha sido lo mejor que hemos hecho con diferencia. Hemos hecho combinaciones trepidantes, muy rápidos, muy precisos. Todo cambia. Cuando te adelantas en el marcador ves todo el horizonte de una manera más despejada y mucho más clara y con más confianza. Pero es verdad que yo creo que hemos hecho un partido bastante completo, un muy buen primer tiempo, excelente, diría yo. Y el segundo, lo tendríamos que haber cerrado un poco más, contragolpear mejor. Ellos, la verdad, también que no nos han rendido, que han intentado ir con toda su artillería que les quedaba desde el banquillo para intentar reducir la ventaja y meterse dentro del partido. Pero bueno, feliz porque en definitiva se trata de conseguir un triunfo. Ha sido también muy bonito como lo hemos conseguido. La gente se ha ido muy contenta y, bueno, pues esto es así, hay que seguir. Y todavía esto va a ser largo, o sea, es evidente. Buenas noches, Laura Ferrer de Euro FM y Canal 15. Enhorabuena por la victoria, por supuesto. Y bueno, hablando del partido, hoy se ha convertido la defensa en el mejor ataque, ¿no? Con ese gol de Verdasca, una que ha tenido Julián del Mas, luego el gol. Pero también hay que resaltar el trabajo, aunque no hayan marcado, de Álvaro Vázquez, los minutos que ha estado Miguel Inares en el campo. Sí, bueno, pues han tenido una participación defensiva en los goles los defensores. Tenemos un muy buen golpeado de la pelota parada, como Espez Biel, que nos ayuda mucho en ataque para buscar situaciones posibles de remate. Aunque no sea nuestro punto más fuerte, pero lo hemos aprovechado, lo que ha sacado, hemos generado bastante peligro. Y una arrancada buenísima también de Julián, pues ha sido otro gol. Pero también es verdad que has destacado el trabajo de nuestros atacantes, que ha sido muy bueno. Álvaro nos da una verticalidad y una potencia y unas arrancadas llegando al área que genera mucha inquietud y muchos desajustes en los contrarios. Y bueno, en ese aspecto, aunque no hayan metido gol, pues han trabajado para el equipo. Y yo creo que, bueno, los atacantes viven de los goles, pero la verdad es que hoy han trabajado mucho para que los hombres de la segunda línea pudieran llegar con más ventajas a zonas de remate. Buenas noches, Víctor. Fernando Ramos para Aragón Radio. El Zaragoza llegaba a este partido después de encajar un 3-0 y hoy lo ha devuelto a su rival. ¿Se ha recuperado bien el equipo de un partido complicado, el de Mallorca? Y ante una situación complicada, que si no se llega a resolver pronto como lo ha hecho el equipo, se podría haber puesto todavía más difícil. ¿Ha sabido sacar una buena versión? Bueno, pues yo ya dije cuando terminó el partido, me reuní inmediatamente con los jugadores en el vestuario de Mallorca, que eso no lo sabéis, y dejé muy claro cómo teníamos que afrontar ya este partido desde el primer momento. No quería ver ninguna cabeza baja, etcétera, etcétera, porque sabíamos que el análisis del partido se iba a hacer sobre el mal partido que habíamos jugado, sobre todo cuando nos quedamos en inferioridad, y que eso ya era otra historia y que nosotros no somos un equipo que pueda soportar excesivos golpes y un excesivo castigo en cuanto a inferioridad numérica, ir por detrás en el marcador, un equipo que en aquellos momentos estaba descompensado con todo a mediocampistas y atacantes. Yo no perdí la cabeza y nada más terminar, lejos de echar una bronca y comerme a todos, que a lo mejor es lo que procedía, pues fue todo lo contrario, el dar un mensaje de decir, vamos a empezar a ganar el partido desde hoy frente al Nástic, porque nos vamos a leer y escuchar seguro cosas que no nos van a gustar, y entonces vamos a salir y a preparar el partido como lo tenemos que afrontar. Y de hecho, pues, yo el otro día en la rueda de prensa fui excesivamente feliz y excesivamente generoso en los comentarios, porque veo a mi equipo entrenar, sé cuáles son nuestros problemas, sé también cuáles son nuestras virtudes, y con eso tenemos que pelear, y sabía que íbamos a hacer un buen partido y que todo el mundo ha estado a su nivel, que ha salido gente con mucho hambre para superar al rival, y ha sido una muy buena respuesta del equipo ante el golpe o batacazo que sufrimos en Mallorca el lunes, pero claro, ya es otro partido y otras circunstancias, y también jugamos en casa, ojalá que nos dejaran siempre jugar en casa, siempre lo he dicho, y sobre todo hemos ganado jugando al fútbol como este equipo puede ser capaz. Hola, Víctor, buenas noches. Francisco Portillo, de Televisión Española. Nos consta que peleas para que eso no ocurra, pero después de ganar un partido tan importante como el de hoy, ¿te preocupa o hay riesgo de que pueda haber cierta relajación entre los jugadores, creyendo que ya han dado un paso muy importante y que no...? No, vamos a ver. Si ganamos el lunes en Cádiz, todo el mundo verá las cosas de una manera perspectiva, con una visión muy diferente, y tenemos que dar ese paso y por lo que sea nos falta algo, lo tengo que estudiar, lo tengo que valorar, lo tengo que ver, algo tenemos que hacer de cara al lunes, pero también sin perder la perspectiva de que hemos ido al campo de Mallorca en su mejor momento, hemos ido al campo de Granada, hemos ido al campo de Sasuna, que son tres equipos que están entre los seis primeros. Entonces, si somos capaces de ganar dos partidos consecutivos, uno en casa y otro fuera, por ejemplo en Cádiz, entonces yo sería el primero que diría que las cosas cambiarían. Ahora no han cambiado casi nada. Bueno, sí, estamos mejor que la semana pasada, hemos ganado, pero esto es muy largo y nos va a costar, nos va a costar. Ahora, si fuéramos capaces, bueno, algo tenemos que hacer. Y entonces, bueno, tendríamos una lectura posiblemente diferente a la previa que estamos teniendo todos estos partidos. Somos capaces, ¿eh? No sé cómo, pero somos capaces, algo tenemos que hacer para el lunes, algo distinto, o yo qué sé lo que haremos. Pero somos capaces, pero bueno, lo importante es seguir sumando, es el segundo triunfo en los tres últimos partidos, es muy importante. Ahora me decía Miguel, o no sé quién me ha dicho que soy la segunda victoria en casa después de diez meses, que no debe ser fácil encadenar dos triunfos en casa después de tantos meses, y vamos a ver si ahora encadenamos un triunfo en Cádiz que nos refuerce muchísimo más y todavía nos dé más confianza y más tranquilidad. Víctor, hoy en el once apostabas de nuevo por Pep Biel y dejabas fuera a Jorge Pombo. Has intentado con él, con el partido a favor, que saliera Pombo para ver si metía ese gol que le termine de enganchar. Ha hecho la única parada del partido importante, el guardameta del Nástic, y es que cuando las cosas están por no salirle al jugador, están por no salirle, ¿no? Bueno, todos los jugadores tienen momentos a lo largo de la temporada, sin excepción. Siempre hay altibajos, los grandes, grandes, grandes son los que tienen mucha regularidad y que juegan bien todos los partidos, pero esos son muy pocos en el mundo. Y esos no los tenemos nosotros, es evidente, ¿no? Pero sí que veo que tenemos que aprovechar el momento de todos y, bueno, pues que Soroy y Pep Biel han sido un ejemplo de dos chicos con un hambre y unas ganas y una verticalidad y una capacidad de desmarcarse y una capacidad de ir a buscar al delantero o al defensor, que eso lo necesitamos mucho en este equipo. Y Pombo también es capaz de hacer eso. Ahora no le está saliendo. Bueno, pues esperemos que le salga pronto y que no tarden muchas semanas en recuperar ese nivel, porque está jugando todos los partidos. O sea, todos los partidos, en todos los partidos se está teniendo participación. Pero yo me quedo con su actitud de ayudarnos y tendrá que recuperar su mejor versión, porque en definitiva siempre depende del jugador, puede tener la ayuda de los compañeros y del entrador, pero siempre es el jugador el que tiene que dar el último acelerón, como lo ha dado una vez más Pep Biel y como lo ha dado una vez más Soro. Evidentemente, Pep en casa tiene otras condiciones más ventajosas para su juego, que llevamos mal a iniciativa, ha sido un jugador desequilibrante. Igual tendría que haberme esperado un poco en el cambio, bueno, aunque se iba pagando. Pero bueno, que estoy contento, que Pombo lo tendremos y lo esperamos y que tenemos a Soro con mucha hambre y que está Pep Biel con mucha hambre y que me da igual. O sea, que yo pondré los que estoy convencido que me van a ayudar a ganar y que nos van a aportar esa energía y ese entusiasmo y esa actitud, ¿no? Y yo creo que los 14 jugadores que han salido al campo, los 14, incluido Zapa y el propio Guti, pues han luchado porque el equipo ganará y los que han estado en el banquillo, pues esperan su oportunidad. Víctor, hemos podido ver a Papu en el palco, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con él, de cómo ha vuelto de Georgia y si has tenido algo más de, como dijiste, hora y media con él. La información no es la que me gustaría, yo no la voy a dar, evidentemente, para eso está el club. Pero bueno, ha venido contento, ha venido animado, está mejorado, pero yo mi ilusión sería que pudiera entrenar con el grupo ya, pero me parece que no va a ser así. Y lo que sí que tengo es no ponerme nervioso, no perder la calma, ser emocionalmente estable para que cada jugador llegara a su momento, pero es verdad que necesito la ayuda y la contribución de todos los jugadores y Papu no lo disfruta nada, disfruta una hora de la que lo he dirigido. Más que disfrutarlo, lo he sufrido, ¿no? Porque siempre ha habido problemas, pues los problemas es un sufrimiento, no es un disfrute. Y ahora vamos a ver si logramos encontrar ya ese punto óptimo de su recuperación y aunque tengamos que esperar un poco más, porque él dice que está muchísimo mejor, el informe médico dice lo mismo, pero hay unas pautas todavía que seguir trabajando y cuando ya esté definitivamente recuperado, pues lo echaremos al campo para que demuestre lo que tiene.